Dejamos por un momento esa noticia, vamos a revisar ahora una información de carácter policial ocurrida en horas de la tarde en la comuna de La Pintana, en el sector de la población El Castillo, donde la policía de investigaciones a través de la brigada de homicidios está investigando la muerte de dos individuos tras un enfrentamiento a disparos. Todo este hecho ocurrió en la intersección de Santa Rosa con Ombú, cuando un sujeto comenzó a disparar en reiteradas oportunidades a un automóvil con tres ocupantes. De ellos, dos escaparon, pero el conductor resultó lesionado con al menos siete impactos de bala. Perdió el control del automóvil, se fue hasta un sector heriazo donde perdió la vida en ese lugar. Pero estos individuos también respondieron el ataque con disparos y el atacante fue abatido por los delincuentes, donde también tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial donde perdió la vida. Se trata de dos personas de 26 y 30 años y la policía de investigaciones a través de la brigada de homicidios se está realizando toda la investigación sobre este caso. Tenemos también declaraciones, así que vamos a revisarlas a continuación. Una persona a pie se acerca al vehículo afectado, efectuando múltiples disparos hacia el interior y este ataque es repelido desde el interior de este vehículo también. Una de las víctimas falleció en el sitio del suceso al interior del vehículo y en el caso de la segunda víctima fue confirmado su fallecimiento en un centro de salud del sector.